Acá escondidito Miren allá el letrero Banco de América América Ah No sé si alcancen a mirar por ahí Pero Está lleno de policías Nada más que no me quiero acercar No sé si lo están robando Ya lo robaron pero Es un nervidero de policías Yo no sé qué Rojo Qué está pasando Vamos a esperar a ver qué Qué pasa Vales Por allá va más arriba Miren Allá va uno Ahí vienen si quiere Pero habían cubiertos y Estaban armados Vales Y pues por ahí Tengo que pasar Pues no va a haber de otra No hay otro camino Vales Allá va otro A ver si ahorita Ahorita sube por arriba Eres Ahorita sube por arriba Ahorita sube por abajo Gracias por ver el video